Bienvenidos a esta cápsula de travesía, yo soy Juan Casolarte y hoy estamos arrancando esta cápsula desde una ciudad absolutamente preciosa, preparada, no solamente la ciudad sino todo el departamento para el turismo y estamos hablando del departamento del Quindío y de su capital por supuesto, la ciudad de Armenia, una ciudad maravillosa y en este momento nos encontramos en el Parque de la Vida, este parque fue inaugurado por allá en el 89 y fue un obsequio de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a la ciudad, es un parque que tiene más de 8 hectáreas, es un parque que tiene multiniveles con diferentes tipos de bosques, absolutamente maravilloso y perfecto por supuesto para la práctica de diferentes deportes, entre ellos las artes marciales, ese deporte que tanto me gusta, que tanto llevamos aquí en el programa Travesía en el Corazón porque soy artista marcial pero más que por ser artista marcial es porque valoro lo que las artes marciales hacen en la construcción de personas nobles, decentes, respetuosas y disciplinadas para la sociedad, así que insisto constantemente en el tema de las artes marciales especialmente para los niños, hoy va a ocurrir en nuestra cápsula algo muy especial pues algunos de los niños de la ciudad de Armenia, del Dojonintay de la ciudad de Armenia van a hacer su ascenso a cinturón y también vamos a estar participando por allí de una muy exigente clase que va a dictar el sensei Harold Tavares que es el sensei encargado del Dojonintay en la ciudad de Armenia, lo van a conocer por supuesto, este parque como les digo está circundado por la avenida Bolívar y la avenida Centenario, avenidas muy importantes de la ciudad de Armenia, tiene un costo de entrada de 3 mil pesos por persona, la verdad es que está más que bien y aquí la gente viene desde muy temprano en la mañana a hacer todas sus actividades físicas, deportivas, de fotografía, de video, un poco de todo porque se presta para absolutamente todo, los quiero dejar en este inicio de cápsula con nuestro recomendado de hospedaje porque me encontré en el Hotel Mocagua Plaza, un lugar perfecto y vean les quiero decir llegué caminando desde el hotel hasta aquí hasta el parque de la vida, estamos a solamente una cuadra y media del hotel así que su ubicación es absolutamente privilegiada pero les quiero presentar algo más del hotel y por supuesto vamos a desarrollar esta cápsula hoy, Artes Marciales, el Dojonintay y desde la ciudad de Armenia en travesía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Bueno, los invitamos a venir a conocer el Hotel Mocagua Plaza, un lugar diferente, un lugar equidistante para que vivan toda la experiencia del Quindío, de la riqueza de su naturaleza y del buen servicio característico de toda nuestra gente quindiana. Gracias por ver el video. Para resumir, una de las vivencias más especiales que tuve con el dojo es la apertura de la sede en Armenia. Gracias por ver el video. ¿Sí? Gracias por ver el video. Sebastián Tabárez. ¿Yukyu? 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 ¿Yukyu, perdón. ¿Yukyu? ¿Yukyu? Pues la verdad siente uno una gran satisfacción y un orgullo ver sus hijos cada vez crecer. En él se le ha visto el cambio que ha tenido tanto como responsabilidad, tanto con la disciplina y el orgullo que él mismo siente a sus artes marciales. ¡Iukyu! ¿Yukyu? 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 Alrededor de 20 años, creo que este año cumplo más o menos 19 años, 20 años de estar con el doyo. Bueno esto es algo muy, muy personal, el karate para mí es mi estilo de vida, es mi forma de vivir, es mi forma de vivir, más allá del dojo, más allá de la práctica, de lo que las personas ven como deporte, es mi forma de vida, es mi forma de vida y lo llevo y lo aplico a mi forma de vivir en todo, con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, es lo más satisfactorio para mí en este momento, que logré llevar el karate hacia mi forma de vivir. Una persona que entrene artes marciales cualquiera que sea, es una persona muy diferente a una persona que no entre en artes marciales, en todo, en su comportamiento, en su actitud, en su forma de ser, en su forma física. Bueno, con los niños es algo muy particular, ¿no? Con los niños es algo muy particular, los niños siempre te llenan de mucha alegría, te llenan de mucho entusiasmo, porque son personas, personitas que te están llenando, que te están pidiendo siempre, que te están exigiendo siempre, pero que siempre son receptivas, que aprenden muy rápido, que ya tienes que tener otra cosa para enseñarles, porque eso ya lo aprendieron. Entonces, es una gran satisfacción en este momento, que el dojo está tomando un reinicio, un nuevo reinicio, empezar a dar grados a los primeros niños que están con nosotros. Bueno, yo pienso que el futuro soñado del dojo, aquí, mientras esté bajo mi tutela, es volver a tener la representación que tuvimos hace un tiempo y traspasar esa representación. Nosotros fuimos en el pasado un dojo extremadamente reconocido en la región, con más de 120 estudiantes, tuvimos todas las universidades de Armenia bajo nuestra directriz, y por situaciones, circunstancias, nos fuimos desligando y quiero que eso vuelva otra vez a surgir, y que los niños vuelvan otra vez a entrenar en dojo en el tai, porque somos una escuela muy tradicional que inculca valores, que inculca principios, que ayudan la formación de los niños de una manera integral. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver!